Neosonic Architecture Estableciendo conexión Con la buena vibra musical En su cuarta temporada Best on Top Top 40 Una selección musical Billboard A través del tiempo Que marcaron una época genial En tu vida musical Best on Top Top 40 Soy Paula Morao Síguenos por las redes sociales TikTok, Instagram, Snapchat Y Facebook, arroba Morao Paula En la dirección general Carlos Angelvis Llegamos a ustedes Gracias a My Own Bikini Somos tu tienda online Preparados porque arrancamos en retro Recordemos estos viejos tiempos Con el Best on Top Top 40 Más información www.microsoft.com